¡Venga, vale! Un pantalón, que chulo. Y esto. Y punterita. Venga, ahí, uno, por aquí. Esto es fuera. Venga, ahora y no. Pero, ¿así en abril los niños se puede trabajar? Echle la pincel. Aquí queda más, ¿eh? Aquí hay que echarle aceite. Ah, para dar más niños, ¿eh? Sí, que echarle aceite. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay! ¿Quién me ayuda? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué chulo! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Luca! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Con la sextaúsica! ¡Venga! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo! ¡Allá, que chulo! ¡Ah! Este es un juguete, porque se volvieron a ver el juguete. Pero no se lo diga. Menche, bella. No sabía. ¿Eso para qué es? Un juguete de plachi. Un juguete de plachi. ¡Ven que es chulo el que tú querías! ¿A que sí? ¡Alta una! Es el que tú querías, Menche. ¡Venga! ¡Otro! ¡Mamá! ¡Es ropa! ¡Es ropa! ¡Es ropa mejor! ¡No! ¡Ves que es chulo! ¡Una toalla! ¡Una toalla para la playa! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Y mi niña! ¡Mamá! ¿Tu niña no la he visto yo? ¡Sí! ¡Lopa! ¡Mamá! 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 ¡Esto lo tiene el dueño! ¡Tama ahí! ¡Nada! ¡Mamá! 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 ¡Cuáles de la caballera! ¡Mamá! ¡Qué chulo las cosas! ¡Mamá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.